Música La verdad que para nosotros es un placer poder organizar este evento porque significa una oportunidad muy importante para los alumnos de Villa Elisa y de las escuelas vecinas, de localidades y colonias vecinas. Alrededor tenemos varios colegios secundarios que si bien sus promociones no son tan de un gran número de alumnos, pero tienen la posibilidad de acercarse a nuestra ciudad e ir viendo la elección de su futura carrera académica. Es una muy buena oportunidad, aquí Villa Elisa está ubicada a pocos kilómetros de centros educativos importantes que existen en Colón y sobre todo en Concepción del Uruguay en donde a partir de las universidades que ofrecen distintas formaciones, las tecnicaturas, distintas actividades en definitiva que se pueden lograr, encuentran la gran parte de los jóvenes de la ciudad un lugar para la formación. Nosotros lo que pretendemos con la llegada hoy de esta jornada de trabajo se acerquen a las distintas ofertas educativas que puedan tener entre las posibilidades de estudiar no solo las carreras tradicionales, sino que también puedan incorporar al momento de definir algunas otras que forman parte más activamente de nuestra realidad socioeconómica. Desde la dirección departamental nosotros estamos constantemente trabajando con las direcciones de cultura de los distintos municipios del departamento Colón y tratando de coordinar y articular actividades que permitan principalmente a los chicos del secundario posibilitarles este tipo de jornada donde ellos pueden ver un abanico de posibilidades que les permita analizar y ver si realmente aquella carrera que por ahí es un decir se puede convertir en una realidad. La idea es que hoy puedan tomar el primer acceso y conocimiento a la oferta educativa y también indicar que nuestra municipalidad tiene un importante sistema de becas y de acompañamiento a los estudiantes, algo más de 150 becas otorga la municipalidad en los distintos niveles de educación y también acompañamos a los estudiantes en financiar el traslado hasta Colón, hacia Concepción del Uruguay. Hay muchos chicos que estudian allá y desde el municipio también nos comprometemos económicamente para que no existan motivos, no existan obstáculos para que algún joven pueda estudiar. La posibilidad de que se vaya capacitando todos nuestros jóvenes y que regresen a la ciudad, aparte que puedan considerar la oferta educativa de la zona y de la provincia, también sabemos que redunden beneficios porque seguramente una vez que están recibidos todos vuelven y el tener mano de obra calificada y preparada es sumamente importante sí para cualquier municipio. Una vez más agradecida a toda la red educativa de Concepción del Uruguay que nos brinda esta posibilidad porque a veces en los pueblos del interior no es fácil poder tener acceso a una oferta tan completa. También el agradecimiento a los institutos terciarios de la ciudad de Villa Elisa, de la ciudad de Colón y de Concordia que se han sumado en esta oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!